Hola, hola mis pequeñitos, que Diosito me los bendiga a ustedes y a toda su familia allá en casita. En esta hora les doy la bienvenida a la hora de aprender más de la palabra del Señor. Pero como siempre, antes de iniciar, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a elevar una oración a Papito Dios. Así que por favor, cierre sus ojitos y repita conmigo esta oración. Papito Dios, te damos gracias en este día, Señor, por tus bondades, por el cuidado que tú has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, por la vida y la salud. En esta hora te pedimos que seas tú el que nos enseñes a través de tu palabra de la manera que tú quieras que nosotros vivamos. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, niños, ahora vamos a trabajar la lección 18 que lleva por título 1, una respuesta para Nicodemo. Y el texto que vamos a repetir dice, os daré un corazón nuevo. Ezequiel 36, 26. Lo repetimos otra vez. Os daré un corazón nuevo. Ezequiel 36, 26. Bueno, ahora yo les voy a compartir un canto muy bonito que se titula Los Ángeles. Así que por favor, escuche y ponga mucha atención. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios. Si no, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar. Si, vuelan los ángeles en el lugar, en el día de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles. Si, y que el mismo Dios está aquí. Si, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran y las almas se elevan. Se asusta el infierno y se aleja el mar. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios y te quiere encontrar. Si, vuelan los ángeles en el lugar, en el día de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles. Si, y que el mismo Dios está aquí. Si, vuelan los ángeles en el lugar, en el día de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles. Si, y que el mismo Dios está aquí. Bueno, ahora vamos a ver la lección. Como decía el tema, una respuesta para Nicodemo. Nos dice que había un hombre llamado Nicodemo y este hombre fue de noche a visitar a Jesús. En la noche, ¿verdad? Nicodemo se condució y se fue a la casa de Jesús, donde estaba Jesús. Entonces Jesús lo recibió y Nicodemo le preguntó, Maestro, sabemos que tú eres el enviado de Dios porque haces señales y sabemos que Dios está contigo. Entonces Jesús le respondió, Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Nicodemo se quedó muy sorprendido y dijo, ¿cómo un hombre grande puede volver a hacerse pequeño y entrar otra vez en el vientre de su madre? Pero Jesús le quería decir a Nicodemo con estas palabras, era que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, volvemos a nacer de nuevo, tenemos una nueva vida y nosotros entonces empezamos a crecer y a vivir conforme la voluntad de Dios. Cuando nosotros empezamos, empezamos a aprender cómo es la manera que a Dios le gusta que nosotros vivamos. Eso es lo que quería decir Jesús en esta historia, que tenemos que nacer de nuevo y solo vamos a hacerlo aceptando a Cristo en nuestro corazón y queda la vida vieja y volvemos a ser personas nuevas en Cristo. Bueno niños, vamos a trabajar con la ayuda de nuestros papitos ahí en casa, la página 37 y dice una respuesta para Nicodemo. Entonces vamos a buscar, dice, traza el camino que siguió Nicodemo para encontrar a Jesús. Vamos a buscar, ¿verdad? Y vamos a seguir el camino que nos lleve a donde está Jesús, como hizo Nicodemo, ¿verdad? Fue de noche a buscar a Jesús para preguntarle. Bueno, en la siguiente página dice, nacer de nuevo significa que comienzas a vivir con Jesús. Jesús, une las rayitas para que complete las estrellas. Entonces vamos a seguir las rayitas y vamos a terminar todas las estrellas y lo vamos a colorear muy bonito, ¿verdad? Con los colores que a nosotros más nos gusten. Bueno mis chiquitos, que Dios me les bendiga en esta hora, que la paz de Dios esté en sus corazones y con ustedes y toda su familia. Así que si Dios nos permite, nos volvemos a ver en el siguiente video. Dios les bendiga.